¿Qué tal? Bienvenidos a Carolinos, soy Mónica Olvera, gracias por acompañarnos esta tarde de jueves. Estamos transmitiendo por TVWAP la imagen de la universidad desde el Complejo Cultural Universitario. Quiero agradecer al equipo técnico que hace posible este y todos los programas que se transmiten por nuestro canal universitario. Tenemos dos invitaciones que nos piden, compartamos con ustedes y bueno, primero me voy a la invitación que nos hace la Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Puebla. En este capítulo Puebla está integrada por doctoras, investigadoras de aquí, de la UAP y bueno, pues nos invitan a la conferencia y diálogo con la doctora Saida Mushi. Ella es arquitecta y urbanista, tiene un doctorado por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla y es profesora en la Escuela de Arquitectura de Barcelona. Es conocida también por su experiencia en cuestiones de espacio y género. La cita es el martes 10 de septiembre a las 18 horas en el Campus Puebla del Tecnológico de Monterrey en la Sala R1 de Aulas 4. Y tenemos otro aviso, otra invitación que es por parte de habitantes de San Miguel Canoa, que son organizadores de la segunda edición de la Feria de la Milpa 2024. Esta festividad inicia el sábado 7 y domingo 8 de septiembre. Y bueno, pues habrá varias actividades desde las 9 de la mañana, como un ritual a la Malinche, también talleres para elaborar artesanías, bordados, también cursos de compostas, entre otros. Y por supuesto, la exposición y venta de gastronomía local. Vamos a ver un pequeño video que nos mandan desde los campos de San Miguel Canoa. Nosotros, nuestros abuelos, lo han trabajado. El sistema Milpa consiste en sembrar papa, haba, maíz, frijol y los diferentes tipos de quelites. Entonces, el hecho de hacer la Feria de la Milpa o del maíz es para concientizar a la gente. Bueno, pues gracias por la invitación y aproveche este fin de semana para ir a la Feria de la Milpa allá en San Miguel Canoa. Por ahí se nos cortó el video, pero bueno, está la invitación ya hecha para este próximo sábado y domingo. Y bueno, pues nos vamos a ir al meteorológico porque nos pide precisamente mi compañera, la meteoróloga Lluvia Sofía Gómez Texon, que pasemos esta información, sobre todo por las condiciones que están prevaleciendo con estas lluvias intensas y sobre todo para tener también cuidado y trabajar también esto de la prevención y evitar algún daño. Como hemos tenido en estos días pasados, pues estas lluvias también intensas han provocado algunos daños, daños importantes diría yo, en varios sectores de aquí de la ciudad. Entonces, vamos a ver el video que nos tiene preparado la meteoróloga. Actualmente tenemos vaguadas al interior del país y también tenemos el avance de dos ondas tropicales, la número 20 que ya está sobre el Pacífico y la número 21 que afectará en los próximos días. También tenemos el primer frente frío de la temporada localizado esta mañana sobre el noreste del país. Todos estos fenómenos van a mantener precipitaciones durante el fin de semana. Tenemos dos escenarios probables. El más importante es esta interacción del frente frío número 1 con la onda tropical número 21 durante el fin de semana, que de llevarse a cabo esta interacción, pues estaría favoreciendo el desarrollo de lluvias importantes, sobre todo en las sierras norte y nororiental, aunque en todo el estado estamos esperando precipitaciones. Recordemos que cuando dos sistemas, uno tropical y uno invernal, interactúan, pues se mantienen estacionarios por más tiempo, dejando precipitación importantes durante periodos más largos. Entonces, pues la recomendación es extremar precauciones debido a esta condición que se espera, se presente durante el fin de semana, ya que vamos a tener lluvias, pues que superen los 50 milímetros, sobre todo en las zonas serranas con acumulados significativos. También es importante mencionar que se espera una activación del Atlántico. En la imagen lo podrán observar, ha estado una temporada relativamente tranquila, comparada con la que estábamos esperando. Sin embargo, a partir de la segunda quincena del mes de septiembre, esperamos que el océano Atlántico se reactive, favoreciendo el desarrollo de ciclones tropicales. Por lo que se recomienda estar siempre pendiente a pronósticos en fuentes oficiales, así como a las recomendaciones que emita Protección Civil para evitar daños o algún desastre. Bueno, pues muchas gracias por esta información. Sabemos que estamos en temporada de lluvias, pero bueno, esto de tener también dos fenómenos nos lleva a recordar precisamente, pues, desastres que hemos tenido aquí en el Estado y siempre es importante estar prevenidos y con la información correcta. Bueno, pues vamos a pasar ahora al tema de esta tarde. Les comento que el próximo domingo 8 de septiembre se conmemora desde 1967 el Día Internacional de la Alfabetización. Este año, 2024, se celebrará bajo el lema Promover la Educación Multilingüe y, bueno, pues la alfabetización para el Entendimiento Mutuo y la Paz. Aquí en México, en la UAP, cuenta precisamente con el Centro Universitario de Participación Social que desde el año 2001 realiza las campañas de alfabetización y trabajo comunitario en las que los jóvenes estudiantes de las preparatorias de nuestra Universidad de la UAP enseñan a leer y a escribir a personas adultas. Y, bueno, pues en el año 2020, para recordar precisamente este hecho, el CUPS fue ganador del Premio UNESCO Confucio de Alfabetización. Y, bueno, pues precisamente por todo el trabajo realizado en estas campañas de alfabetización y, bueno, pues el trabajo que hicieron también en meses pasados es que nos están acompañando en esta tarde Mirta Isabel Figueroa Fernández, ella es directora del CUPS y también está Iván Nava Fernández, coordinador de la alfabetización del CUPS para platicar precisamente sobre la campaña 2024. Así que les damos nuevamente la bienvenida a Mirta y a Iván. Hola, Mami, buenas tardes. Buenas tardes. Y, bueno, pues nos vamos rápidamente porque hay mucho que platicar y empiezo contigo, Mirta. Antes de comentarnos cómo les fue precisamente en esta campaña 2024, bueno, pues que nos comentes para quienes no saben, no están enterados en qué consiste una campaña de alfabetización y, sobre todo, esta importancia del trabajo comunitario que realizan. Gracias, Moni. Pues sí, nuestra universidad tiene la fortuna, tenemos la fortuna en esta universidad de trabajar en este proyecto maravilloso que son las campañas de alfabetización, en donde participan estudiantes voluntarios y voluntarias de todas las preparatorias de la universidad, que durante sus vacaciones de verano, durante junio, julio y una partecita de agosto, se van a vivir a comunidades rurales para enseñar a leer y escribir a personas adultas, además de hacer trabajo comunitario, diversos talleres que se realizan en las comunidades que tienen que ver con la divulgación de la ciencia, la promoción de la lectura, que tienen que ver con temas de arte, con temas productivos y además de eso trabajamos con niños y niñas que requieren apoyo educativo y que además requieren acceso a la ciencia, al arte, a la cultura. Entonces, las campañas de alfabetización, como decías al principio, se realizan ya desde hace más de 20 años en esta universidad y nos convertimos en pioneros como universidad pública de tener un proyecto de voluntariado tan importante y tan grande y sobre todo que está formando estudiantes jóvenes de preparatorias en temas de ciudadanía y en temas de desarrollo social y además creyendo en que las y los jóvenes son capaces de transformar muchas de las condiciones que se viven en este país. Entonces, estamos muy contentos de haber terminado esta campaña de alfabetización WAP 2024, en donde ya les iremos contando, pero esto, contarles, participamos desde la universidad con estudiantes de las preparatorias y también con estudiantes de algunas licenciaturas como fisioterapia, diseño gráfico, algunos de procesos educativos que se van sumando a esta labor. ¿En qué lugares se han realizado estas campañas de alfabetización y sobre todo, bueno, pues decir cuántas ya llevan también, pues con el apoyo desde luego también de la universidad y como comentas, con esta conformación de redes de trabajo, ¿cuánto tiempo llevan ya en este proyecto? Pues esta campaña de alfabetización es la número 16, el CUPS tiene más de 20 años trabajando, pero hemos hecho diversos proyectos en otros espacios, pero esta campaña fue la número 16. Hemos estado desde que inició el CUPS en el año 2001, en comunidades de la Sierra Norte, en Oriental, en la Sierra Negra, en las faldas del Popocatépetl, en las faldas del Pico de Orizaba, hemos trabajado en más de 200 comunidades rurales, pues esto, te decía, enseñando y aprendiendo. Bueno, y aquí también mencionas 200 sitios, ahora, bueno, pues está también como muy de moda esto de los datos, ¿no? Este, y nos piden también de pronto ver esta numeralia de, en este caso, pues de cuántos jóvenes, cuántos estudiantes o cuántas personas están trabajando, porque, bueno, vemos y agradecemos también a que Iván nos comparte algunas fotografías, no todas, pero, bueno, pues estamos viendo imágenes y realmente, bueno, pues es un trabajo que requiere el apoyo de mucha gente, ¿no? Pero, ¿de cuántos estamos hablando? Sí, el trabajo, digamos, de las campañas de alfabetización, de estas 16 campañas de alfabetización ha sido muy importante, han participado más de mil estudiantes voluntarios y voluntarias de nuestra universidad, que es importantísimo decirlo porque ellos son quienes le dan vida, ¿no?, a este proyecto y han podido trabajar, atender y yo diría aprender con más de 7 mil 500 personas de comunidades rurales, en términos de lo que les decía, alfabetización y trabajo comunitario, entonces, en estas 220 y pico comunidades de estas zonas que les comentaba, y entonces ha sido un trabajo, pues, muy extenso, no sólo en términos de los espacios a los que hemos podido llegar, sino de que a partir de la participación de estos más de mil estudiantes se han generado nuevos proyectos y nuevos procesos que le han permitido a la universidad y al CUPS, por supuesto, ampliar lo que hacemos en alfabetización a otros procesos, ¿no?, como bibliotecas comunitarias, trabajo en municipios y en zonas urbanas, en alfabetización, etcétera. Este año, 2024, ¿en dónde estuvieron trabajando? Y, bueno, también, pues, comentarnos, sabemos que no tenemos mucho tiempo, pero hay muchas, seguramente muchas anécdotas. ¿Cómo les fue en esta campaña? Y tengo también una duda, después de esta suspensión que hubo con el COVID, ¿tenemos más jóvenes o qué ha pasado al respecto? En este año estuvimos trabajando en tres municipios, que fueron los mismos del año anterior, Sautla, Tlatlauquitepec y Zacapuáxtla, en más o menos 23 comunidades, si no me falla. Más adelante los compañeros y compañeras alfabetizadores te contarán mejor cómo nos fue, pero sí fue un proceso que me parece que justo después de retomar el año pasado, después de la pandemia, de retomar nuestro trabajo, nos vuelve a mostrar la capacidad que tienen los jóvenes de participar, de organizarse. Nos decían ellos en un proceso de evaluación que hicimos, aprendimos a organizarlos, aprendimos a ser empáticos, aprendimos a entender a las personas y nos sigue sorprendiendo, todo lo que se vive. No es que este año hayan llegado más estudiantes, siempre llegan un montón, pero nos sorprendió por ejemplo que este año llegaron más hombres, que normalmente siempre llegaban más alfabetizadoras, este año fueron más alfabetizadores, es la primera vez en la vida que nos pasa, por alguna extraña razón, pero sobre todo casi todos están terminando el primer año de la preparatoria, entonces tenemos la esperanza de que decidan volver, de que quieran seguir y de que después este proyecto se multiplique y se replique en otros espacios. Ahora contigo Iván, me gustaría saber también, en este caso ya comenta Mirta de cuántos jóvenes han estado y seguimos viendo ahí algunas fotografías, pero cuáles fueron los resultados o cómo dirías tú que concluye precisamente esta campaña 2024, con toda esta cantidad de localidades donde estuvieron trabajando en estos tres municipios de la Sierra Norte, que ojalá también pudieran con este contacto que tienen con ellos, pues dar aviso por ejemplo del estado del tiempo que van a tener allá, que permite también no desconectarnos de estas comunidades y de ese compromiso también social, que al final se vuelve el estar con una campaña de este tipo. Bueno pues en cuanto a resultados, digamos que en términos generales fueron resultados bastante satisfactorios, en cuanto a los números pues son números pues bastante elevados, para el trabajo que realizamos, tenemos por ejemplo hacemos los talleres, perdón, bueno tenemos los talleres, este año hicimos más de 100 talleres y la asistencia total es de más de 2 mil personas, en cuanto a la participación en alfabetización contamos con un grupo de 63 alfabetizadores y la asistencia o el total de personas atendidas supera a los 200, pero bueno más allá de los números está el tema pues digamos de, si pudimos llegar a mucha gente, llegamos a muchas localidades, la gente respondió digamos de manera muy satisfactoria, todos los talleres que se realizaron pues fueron talleres que la comunidad o pidió o le gustaron o le va a servir para algo, fue un segundo año en todas estas comunidades, entonces muchas de las personas con las que trabajamos pues ya habíamos trabajado con ellas el año anterior, y pudimos notar este avance digamos en cuanto al nivel de alfabetización, digamos lo que sabían hace dos años en comparación con lo que saben ahora, pues sí fue un avance pues bastante significativo también. Y entonces ¿qué es lo que sigue? Ahorita bueno pues regresan todos estos jóvenes que estuvieron con ustedes trabajando, ¿qué sigue para ellos? Entonces ¿qué actividades pues van a continuar? Porque yo supongo que todavía vienen emocionados y con la euforia y por supuesto con querer seguir haciendo cosas, ¿no? Sí, pues justo ahora lo que sigue es que tenemos contacto con ellos todo el tiempo, y digamos después de la campaña lo que hicimos fue un proceso de evaluación del proyecto, tuvimos un par de sesiones donde ellos mismos evaluaron el trabajo que se realizó en la campaña, y después de eso pues se les invita a participar en los programas que tenemos aquí en la ciudad, además de bueno los vamos invitando a diferentes actividades que vamos teniendo a lo largo del año, hoy por ejemplo van a estar aquí tres compañeros que invitamos para que estuvieran en este programa, ellos te contarán de una actividad que tenemos el fin de semana, entonces también a eso les invitamos, y pues así durante todo el año vamos teniendo contacto con ellos, y nos ayudan a preparar la campaña del siguiente año, ellos nos ayudan mucho en eso, en preparar los materiales audiovisuales, hacer las invitaciones en las prepas, y toda esa parte, ¿no? Entonces Mirta ya podríamos decir, bueno se concluye este trabajo, pero siguen todavía también con pues las actividades en las bibliotecas, en las casas, ¿qué más viene también? Y si pueden incorporarse también todos estos jóvenes que estuvieron en la campaña, en estas otras actividades que realiza el CUPS. Sí, claro, buscamos que se integren a los otros proyectos como escuelas comunitarias, centros comunitarios, a las bibliotecas, y estamos buscando, en nuestra participación en Viernes de Carolinos, quienes son nuestros talleristas estrella, pues son justamente alfabetizadores, y estamos también buscando generar nuevas actividades que continúen con la formación de este grupo de alfabetizadores, que continúen con la reflexión en torno a las realidades y a nuestra participación en la transformación de este país. Entonces nos gustaría mucho que ellos sigan, por supuesto son estudiantes y tienen que estar en su escuela, y tienen que volver a la prepa, y sobre todo tienen que terminarla muy bien, eso ya lo saben ellos, pero nos interesa mucho que sigan formando parte de este grupo del CUPS, que ellos tienen ahora mucha experiencia y sobre todo mucho compromiso para participar. Bueno, pues me parece que a grandes rasgos nos han contado, como les fue en esta campaña 2024, hemos tenido también, espero que ahorita que está la directora aquí, pues comprometerlos para que sigan por lo menos una vez al mes, platicando también de todas estas actividades que realiza el CUPS. Pues algo que quisieran agregar, Mirta, Iván, en menos de un minuto antes de irnos al corte. A mí me gustaría agradecer, por supuesto, a las y los jóvenes que se deciden a ser alfabetizadores, que de los miles de estudiantes que tiene la universidad, pues más o menos entre 90 y 70, participan cada año, a sus familias, por supuesto, porque confían en este trabajo que se hace, y bueno, invitar a quienes no se han animado a participar en proyectos comunitarios y en trabajo social, que se acerquen, que se animen al CUPS, es este espacio para la participación universitaria en y con la sociedad. Y agradecer también el apoyo de todos los directivos, los maestros de las preparatorias, que pues año con año también nos abren las puertas de sus prepas, para poderlos invitar, ¿no? Claro, bueno, pues muchísimas gracias por estar en esta mitad del programa aquí en Carolinos, a Mirta Figueroa y a Ítalo Iván. Y bueno, pues la primera parte del programa nos acompañó Mirta Isabel Figueroa Fernández, ella es directora del CUPS, y también estuvo con nosotros el coordinador de alfabetización del CUPS, Iván Nava Fernández, nos platicaron sobre la campaña dos mil veinticuatro, y bueno, pues ellos regresaron en agosto después de un importante trabajo realizado en municipios de la Sierra Norte de Puebla. Y ahora en esta segunda mitad están también alfabetizadores del CUPS, saludo por supuesto a Brenda Betanzos Villalba, a Daniel Alonso Coeto, y a Cecil Mendiola Correa. Bienvenidos a Carolinos, los tres. Y bueno, pues primero quiero reconocer antes de empezar con la plática de hoy con los protagonistas, quiero reconocer el trabajo que han hecho, sé que solamente están tres alfabetizadores, pero bueno, pues les enviamos a nombre de Carolinos una felicitación y agradecimiento por este importante trabajo que han hecho, y desde luego al apoyo, agradecer al apoyo de la rectora y del vicerrector de investigación y estudios de posgrado, de la BIEP, y sin duda alguna, bueno, pues los padres, como comentaba Mirta en la primera mitad del programa, agradecer a los padres de familia de los jóvenes alfabetizadores, porque pues han permitido que los chicos estén trabajando allá en estas comunidades. Y bueno, pues vamos a empezar la plática y comienzo contigo, Brenda Betanzos, ¿de qué escuela vienes? Y bueno, pues también, ¿cuántos años tienes? Porque todos ellos son jóvenes alfabetizadores, pero bueno, ¿de qué escuela vienes, Brenda? Sí, bueno, pues yo orgullosamente vengo de la 2 de octubre y tengo 16 años. ¿A ti, a dónde te tocó estar trabajando, Brenda? Bueno, pues nosotros estuvimos trabajando en Aguacatlán, que es donde nos quedamos, específicamente en Zacapuazla. ¿Cómo es que te animas a entrar a este programa del CUPS? ¿Cómo es que te enteras y dices, bueno, yo sí quiero ir a experimentar, o ya habías estado en una campaña? De hecho, es la primera vez, me enteré del proyecto, gracias a que, pues justo los organizadores de esta campaña, vinieron a mi escuela a dar una conferencia, de hecho, yo estaba en clase, y pues dieron una conferencia en donde explicaron, o más bien pusieron un video, en donde explicaron más o menos que hacían un poco, y pues yo la verdad dije, pues no tengo nada que hacer en vacaciones de verano, y que mejor aprovecharlo, pues dando un poquito, enseñando un poquito de lo que yo puedo, aparte, pues no sé, como que me gustaba un poco esa parte de enseñar, pero también de aprender de las personas. En esto que dices de enseñar y aprender, tú estuviste también en un curso de capacitación, ¿cómo fue eso? ¿No te desanimó? Dijiste, va a ser complicado enseñarle a un adulto a leer y escribir. No, todo lo contrario, de hecho, yo en especial, yo no di clases a adultos, sino a niños, y también di varios talleres, entonces, digamos que a la mitad de las capacitaciones, nos preguntaron, pues si queríamos dar clases a niños o adultos, y yo siento que tenía un poco más de visión con los niños, y todo lo contrario, creo que fue algo que hizo que más quisiera estar ahí, y pues cuando llegó el día, creo que sí fue bastante de lo que esperaba. En esta comunidad donde tú estuviste, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Cómo fue esa relación también, pues ya de pasar de este curso que tuviste, o de esta capacitación, a ya tener a tus alumnos, a ser la maestra, una maestra joven, ¿no? Pero bueno, ¿cuál fue la experiencia ya de, de ahora sí, este, tomar, pues todo lo que aprendiste precisamente, y mostrárselo a tus alumnos, a los niños? Claro, siento que es muy diferente, lo que te enseñan en capacitación, es claro que ayuda bastante, pero por cierta parte, hay muchas cosas que, que la aprendes tú mismo, porque pues todas las personas son diferentes, y en especial son los niños, ¿no? Entonces con los niños es un trato totalmente diferente, porque no te tiene, tienes que mantener esa línea de ser la autoridad, aunque no tienes que hacer ver a los niños, que es como la escuela, como que este entorno en donde hay regaños, donde hay tareas, donde hay castigos, entonces yo trataba siempre de cuidar esa línea, de que los niños lo vieran como un espacio, en donde podían ser ellos, donde podían aprender, y a la vez estar jugando, y también pues, ¿cómo no? O sea, vernos como también, pues amigos, en cierta parte, y pues la verdad es que con mis alumnos, pues nunca los voy a olvidar, porque fueron niños demasiado, demasiado participativos, al principio yo estuve en una comunidad, en el progreso, en donde la asistencia era bastante, bastante baja, al principio empezamos con nueve, y después con tres, o había días en que no había niños, justo en esa comunidad, y ya a partir a mitad de campaña, fue curso de verano, en donde ya pues, hubo una mayor participación, con 21 alumnos, entonces yo me encargaba de esa parte, y pues era también constante la asistencia en ellos. Bueno, y eso también pues te motiva, ¿no? Sí. A este, emprender pues todo, todo esto que fuiste aprendiendo, y mostrárselo a los niños. En el caso tuyo, Daniel, ¿de qué prepa vienes, y qué edad tienes también? Bueno, yo vengo de la preparatoria Emiliano Zapata, la que se encuentra en el centro, y tengo 17 años. En tu caso, ¿por qué te animas a entrar a esta campaña 2024? Bueno, igual que mi compañera, pues fueron a dar, ajá, pues nos llevaron al auditorio, y nos dieron una plática sobre, pues en qué, pues en qué consiste el programa, y así. Bueno, en mi caso, porque me dieron esa plática hace un año, ya que yo ya, bueno, pues ya pasé segundo. Sí. Entonces, me recuerdo perfectamente de esa plática, y de hecho, hay una parte en la que nos preguntaron que quién se animaba, que levantara la mano, y varios, sí, pues varios levantaron la mano, yo fui uno de esos que levantó la mano, pero pues por cosas, digamos que ese año no, no me animé, pero bueno, ya en mi segundo año de preparatoria, fue cuando me animé, tomé capacitaciones, y pues di clases. Y bueno, ahora, ¿cómo fue tu, tu experiencia? ¿Tú dónde estuviste, eh, alfabetizando? Yo estuve en la comunidad de Oxpantla, y que se encuentra en el municipio de Sautla, y pues, mi experiencia fue, pues bastante buena, ya que las personas de esa comunidad, me, pues me recibieron, pues con los brazos abiertos, ya que pues, ajá, porque pues es, pues llega un desconocido de otra parte, y así, pues unos, pues sí tiene cierta desconfianza, y así, pero como ya había sido una comunidad que se había trabajado en el año pasado, pues nos abrieron con los, bueno, sí, nos abrieron las puertas de su casa, ya que pues es muy normal que en la mayoría de ocasiones, cuando recién llegas a la casa, y así, pues le platicas a la señora, que tú vienes a darle clases, y que le vas a enseñar a leer y escribir, y así, pero pues, sí, pues en cierta parte hay desconfianza, entonces la mayoría de ocasiones das las clases, pues afuera de la casa, porque te ponen ahí en el pasillo, y luego te sacan una silla, y llegas ahí con tu pizarrón todo feliz, pero sí luego han pasado algunas ocasiones, y pues yo digo que me abrieron las puertas de su casa, porque pues digamos que eso fue como la primera semana, la segunda, pero ya a partir de ahí, pues me abrieron las puertas de su casa, por ejemplo, mi alumna Doña Petra me dejó pasar a su casa, mi alumna Virginia me pasó a su taller de alfarería, pues donde hacía jarritos y así, y también mi alumna Estefanía, también me dejó pasar a su cocina, y ahí, y ahí era donde daba las clases. Es decir que te fuiste ganando también la confianza de tus alumnas, en este caso creo que tuviste más alumnos mujeres, alumnas mujeres, y en particular, bueno, esto que tú mencionas de que te dan las, o te recibieron con las puertas abiertas, ¿te ha cambiado también la forma a lo mejor de, o animado, o cómo ha sido también este regreso, que tú ya estás ahora aquí en Puebla, y bueno, sabes que dejaste también, pues a tus alumnas, ¿cómo evalúas tú qué fue, pues tu participación ahí con ellas? Independientemente de la relación que yo, por todas estas, pues contacto también que hemos tenido con muchos, alfabetizadores, hombres, mujeres, sabemos que siempre como que el corazón nos queda también por allá, pero en particular, bueno, ¿cómo ha sido tu experiencia? Y después de que no quisiste entrar, o no pudiste entrar el primer año, pero este sí. Bueno, en lo personal pienso que baja, porque me arrepentí mucho de no haber entrado el año pasado, ya que pues, porque sí viví muchas cosas, me hubiera gustado vivir el doble de experiencias, pero la verdad, pues no me arrepiento de haber entrado a esta campaña, ya que, pues me fue bastante bien, te digo que pues sí, pues todas fueron alumnas mujeres, y pues sí me cambió mucho la perspectiva que yo tenía de, pues de distintas cosas, ya que por ejemplo, yo no solía hacer algunas tareas allá en mi casa, como puede ser, no sé, pues barrer o trapear y tipo de cosas así, y pues ahí luego cuando llegaba a dar clase, mis alumnas estaban ocupadas, porque pues luego, ajá, porque como empezó a llover, pues empezaron a sembrar, y así, entonces cuando yo llegaba, estaban haciendo pues tipo tareas así, por ejemplo, pues ayudé a poner un techo de lámina, ayudé a sembrar, también ayudé a traer chivos del monte, entonces es muy buenas experiencias, siento que la perspectiva de las comunidades rurales, a las que vivimos aquí en la ciudad, pues sí es muy diferente, porque yo de por sí tenía como que una adicción para hablar con las personas mayores, y así, entonces, pero ahora que fui a alfabetizar, pues sí me cambió mucho la perspectiva que tenía, y siento que ahora ya tengo más adicción, y menos pena para hacer distintas cosas. Y aparte, bueno, ya podrías también ir a corretear chivos, y llevarlos al corral, ¿no? Esto, este tipo de vivencias, me parece que, bueno, pues también ayudan de muchas maneras, para esta, pues esta formación, para liberar también, en tu caso, Daniel, como tú lo comentas, pues que ya eres también más abierto, ¿no? El estar en contacto, no solamente la escuela, sino pues involucrarte a las actividades diarias de, pues de las señoras, te ayudó, ¿no? Yo espero que ahora ya regreses y barras y trapees, también ahí, aquí en tu casa, ¿no? ¿Cómo es? Sí, bueno, es que, aquí ya no quieres hacerlo. Bueno, es que algo que nos, que dijeron los coordinadores a nuestros papás, que es que la primera semana íbamos a querer lavar trastes y trapear, y yo, no creo, pero pues cuando llegué, sí, la verdad, sí, porque incluso empecé a barrer mi cuarto, empecé a sear, y pues sí, porque incluso las actividades que necesitan, pues sí, de que tu propia iniciativa, claro, y pues, y pues sí, porque si llegué, barré mi cuarto, arreglé todas mis cosas, incluso lo de puntualidad, también, porque me fallaba mucho antes de campaña, pero ahora de que teníamos que, a una cierta hora, terminar de preparar tus clases, a una cierta hora, subir al reparto, para que te puedan ir a dejar a tu comunidad, pues eso me ayudó mucho para, sí, pues en ese aspecto. Muy bien, en tu caso, Sacil Mendiola, ¿cómo fue tu experiencia? Bueno, primero, ¿de qué escuela vienes? ¿Y cuántos años tienes? Bueno, pues yo soy de la preparatoria Enrique Cabrera Barroso, y tengo 15 años, y bueno, mi experiencia fue muy bonita, o sea, me encantó. Yo daba clases en una comunidad que se llama Atioyan, y quedaba más o menos como a una hora de donde vivíamos, fue muy bonito para mí, aprendí muchas cosas, las personas de las comunidades, como que te reciben de una manera muy bonita, y yo siento que el cariño que vives en campaña, bueno, que sientes, es como muy sincero, es muy diferente al de las personas de aquí, como que allá, todo lo que te dan, todo lo que te dicen, en general todo, es de corazón, y es algo muy lindo, yo siento que es algo que te nutren mucho como persona, y yo creo que sí tomo una increíble decisión al ir, también justo lo que decía Daniel, pues a veces llegabas a tu clase, y la señora o señor estaban ocupados, entonces pues los ayudabas, y mientras los ayudabas, pues ibas aprendiendo cosas nuevas, por ejemplo, yo aprendí a hacer tlayoyos, tortillas, tamales, y pan, y cosas así, pero es muy bonito, yo la pasé muy bien, además, como que aprendes a convivir con las personas de una mejor manera, como que te relacionas de una forma más asertiva, y así porque, o sea, justo llegas a vivir a una casa con 22 personas que no conoces, o sea, sí las conoces, pero pues nunca habías vivido con ellas, hablas de la casa donde vivíamos, donde están todos los alfabetizadores, y pues tienes que aprender a vivir en conjunto, a relacionarte de una buena manera, para que la convivencia sea como amena, porque tampoco se trata de ir y ponerles el pie a los demás, es como más de ayudarlos, de ser solidarios, y cosas así. ¿Qué tan difícil fue para ti estar ya con tus alumnos? ¿Cuántos tuviste hombres, mujeres? ¿Tenías también que improvisar en algún momento, dado esa preparación también del material que se tienen que llevar a sus clases? ¿Cómo fue? Cuéntanos. Pues yo tenía seis alumnas y un alumno, y para mí al principio, yo a la primera clase iba muy nerviosa, yo dije, ay no, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo llegué aquí? Pero, yo me acuerdo mucho de esa primera clase, y yo pensé que iba a ser muy difícil, yo dije, no, esto ya, no, ya, ya valió, ¿qué dices? No, ya, queda aquí, ya la regué, pero no, llegué y me llevé muy bien con mi alumna, esa primera clase como que hice clic muy rápido con ella, y fue muy lindo, y después, justo lo de improvisar o así, habían veces que los alumnos iban avanzando de nivel, entonces yo pues llevaba, pues mi clase preparada, ¿no? Sí. Pero me sorprendían, y era como, ¡chin! Ya se acabaron las actividades, pero siempre llevaba como algo extra, entonces ya cuando pasaba eso, era como, nos poníamos a leer, o veía como que se les dificultaba, cosas en las que todavía faltaban ser pulidas, y justo aprovechaba como ese tiempo que, pues, no diría que nos sobrara, pero pues sí, este, para arreglar esas cosas, y, pues sí, cuando habían esos momentos libres, también aprovechaba como para platicar con ellos, y conocerlos un poco más, porque siento que es muy importante, no solo tener esa como relación de alumno y maestro, es más como, pues llevarte bien con ellos, conocerlos, y así, porque si no, no hay confianza, y si no hay confianza, como que es más difícil que se suelten, y que estén más como, animados, animados para hacer las actividades. Aprender. En tu caso, Brenda, ¿cómo fue esta, pues esta experiencia también, tú en particular, ya nos comentaste que estuviste con niños, pero bueno, toda esta parte de la organización, en la casa en la que tú estuviste, esto del reparto, platicar un poquito, este, de qué, de qué se trata, y bueno, pues yo también supongo que, pues hubo por ahí, algunas cosas que tuvieron que resolver, ¿no? Ya, ya solos, o en equipo, ¿cómo fue? Sí, bueno, pues específicamente nosotros, en Aguacatlán, en nuestra casa, lo que hacíamos eran llamadas brigadas, se podría decir, en las cuales, pues determinado tipo de personas, y número de personas, que vivían en la casa, se encargaban de distintas actividades, como cocinar, clavar los trastes, todo lo que necesitáramos, pues para estar bien, Y en armonía. Yo creo que también, este, apoyo, bueno, apoyó mucho los coordinadores, como que nos veían, qué tanta carga de trabajo teníamos, o incluso las actividades, que ya en la última, en las últimas semanas, más que nada, fue aumentando, porque ya nos estábamos dando a conocer, en las comunidades, y las personas ya confiaban en nosotros, y decían, pues que veníamos, a trabajar, y ya sabían a lo que veníamos a hacer, entonces los alumnos, pues nos invitaban a cocinar, a sembrar, a hacer faenas, y pues muchos de nuestros compañeros, no estaban, y entonces entre los que nos quedábamos, en la casa, teníamos que cubrir, esas tareas, que pues ayudaba, a que todos estuviéramos bien, por ejemplo comida, por ejemplo lavar los trastes, y pues tampoco, esa parte de ser empáticos, creo que es bastante, bastante esencial, y pues sí, porque muchas veces, un compañero, por ejemplo, este, su última clase, fue a mitad de campaña, entonces pues, tenía que pasar todo el día, con su alumna, para reforzar esas cosas, despedirse más que nada, y pues entre todos, echamos la mano, y creo que eso era, lo que más me gustaba, de mi casa, que pues básicamente, todos apoyábamos en todo, claro, este, había días buenos, había días malos, como todos, también había días, donde todos estábamos desanimados, porque tampoco encontrábamos alumnos, pero pues siempre hubo ese apoyo, de parte, tanto de los compañeros, como de los coordinadores. Claro, y bueno, pues hay también, actividades, que, en las que ustedes van a participar, me gustaría Daniel, que nos comentaras, bueno, pues que tienen preparado, el CUPS, para conmemorar precisamente, también, pues este día, de la alfabetización. Sí, pues el día internacional, de la alfabetización, es el viernes 6 de septiembre, y pues hay distintas actividades, en el CUPS, en el Centro de Participación Social, que se encuentra, en la 4 Sur, 302, Colonia Centro, y pues el día de mañana, pues que es viernes 6 de septiembre, a las 10 a.m., hay una actividad, pues es una exposición, de distintas cosas, de alfabetización, y pues sí, pues presentarán, pues las distintas playeras, algunas imágenes, de algunas clases, o sí, pues eso, más que nada, y ya ese mismo día, mañana, el viernes 6 de septiembre, a las 3 p.m., habrá una proyección, de documentales, ya. O sea que, Sacil, ahí van a tener oportunidad, de juntarse nuevamente, en esta actividad de mañana. Sí, y bueno, algo que mencionaba Iván, eran las sesiones, de evaluación de campaña, y ahí tenemos que ir, todos los de la casa, entonces, pues está lindo, que podamos seguir, manteniendo contacto, entre nosotros, porque las amistades, que haces ahí, son como muy bonitas, ¿no? Es muy lindo. Y sobre todo, bueno, pues también seguir, pues sumándose, a muchas de las actividades, ya nos comentaban, en la primera mitad, que tienen, pues lo de las bibliotecas, que tienen también, pues otras, pues otros talleres, donde yo creo que, pues sería también importante, que sigan sumando. ya nos queda poquito tiempo, pero me gustaría, que más o menos, en un minuto, nos comentes sobre, el día de la clausura, en el caso de tu comunidad. Sí, bueno, el día de... Sin llorar, también. Bueno, el día de nuestra clausura, creo que fue el día, que todos queríamos que pasara, y a la vez no. Fue un momento, en donde pudimos conectar, más profundamente, con nuestros alumnos, igual, centrados, en dar el reconocimiento, de todo, 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 todo su trabajo, porque, pues a fin de cuentas, es su trabajo. Nosotros nos decíamos, nosotros solo los acompañamos, porque realmente, ellos hacen esta campaña, tanto los alumnos adultos, como los niños, son, pues el impulso, por el cual estamos ahí. Igual, pues dimos reconocimientos, y al final, en caso de mi comunidad, hicimos un pequeño convivio, que organizamos los alfabetizadores, pues para dar este, como último adiós, a nuestros alumnos, y pues la verdad, sí fue bastante, bastante emotivo, porque pues era el último día, que los ibas a ver, pues todavía tenemos contacto, con algunos alumnos, pero pues, esa calidez, pues siempre, se extraña. Se quedó en ese momento, en tu caso, Cecil. Bueno, en mi comunidad, donde vivíamos, la clausura, fue un momento, muy emotivo, muchos, es que es como el último adiós, de tus alumnos, o sea, muchos siguen manteniendo, contacto con ellos, pero no es lo mismo, pues hablarles por teléfono, y así, quedarles clases, y es como curioso, porque al inicio de la campaña, muchos veíamos la clausura muy lejana, pero después se pasó súper rápido el tiempo, y era como, no, no quiero que llegue, porque sientes que podrías hacer más, o sea, como que te falta tiempo al final, pero pues no se puede, porque tenemos clases, y en mi clausura, fue más que nada, como celebración, porque los alumnos estaban muy contentos, de haber finalizado esto, o sea, no de que finalizara, como de, pues, se llevan todo esto, el aprendizaje y así, y los alfabetizadores estábamos como, no, porque es muy, es muy triste, ¿no? Te engañas mucho con esas personas. Bueno, pero seguramente habrá un regreso. Daniel, en un minuto más o menos, cuéntanos de tu clausura. Sí, pues fue un momento muy triste, y también un momento en, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de conocer alumnas, pues de mis otros compañeros, ya que damos clases en diferentes comunidades, entonces luego nos platicaban de que, no, mi alumna Petra hizo tal cosa y así, pero pues no la conocías en persona, hasta que en ese momento, pues lo lograste conocer. Pues sí, fue un momento muy triste, donde pues todos nos pusimos, pues nos pusimos tristes. Y también, bueno, yo quisiera contar una breve historia, porque había un reparto para ir a recoger a mis alumnas, y que se fueran a la graduación, y yo les pregunté, que si necesitaban transporte, y una de mis alumnas me dijo en especial que ya no, porque recién había ahorrado para comprarse un coche, entonces dijo que ella sin problema podía ir, pero luego, bueno, lo que pasó es que su esposo se llevó su carro ese día, entonces digamos que mi alumna fue, pues caminó todo expantla hasta donde estaba la carretera, para poder tomar una combi, y poder llegar a la graduación, porque me prometió que iba a ir. Entonces, llegó tarde, pero me puse muy feliz que llegara, y pues ya fue un momento muy feliz, pero a la vez muy triste. Bueno, pues son un montón de historias, de anécdotas, que seguramente pues vamos a seguir platicando, y saben que Carolinos pues está abierto para escucharlos, y mañana estaremos también, yo creo que por ahí, en el evento que tienen allá en el centro, en el CUPS, y bueno, pues yo quiero agradecer nuevamente, y desde luego, pues nuestro reconocimiento, por su dedicación, y trabajo en esta campaña de alfabetización 2024, a Brenda Betanzos, a Daniel Alonso, y a Cecil Mendiola, y bueno, pues también a los cientos de jóvenes universitarios, mujeres y hombres que dieron su tiempo, y su corazón, para esta campaña 2024, y bueno, pues seguir también, por supuesto, invitándolos para sumarse, a estos trabajos que hace el CUPS, pues muchas gracias a ustedes, y bueno, pues nos estaremos viendo el próximo jueves, a las dos de la tarde, cuídese mucho, adiós.